Dos candidatos se preparan en el tema de planeación urbana, mientras otro es señalado de continuar ubicando en las calles, publicidad política no autorizada. Vamos con las noticias de la campaña a la Alcaldía de Cali. Este mediodía, dentro del marco de la Cátedra de Ciudad que organizan diferentes gremios, entre los asistentes estaban dos candidatos a la Alcaldía de Cali. Y es que temas como el del Plan de Ordenamiento Territorial hacen parte de la agenda que tienen que abordar, y especialmente los interrogantes que la Asociación Comienza a exigirle a los candidatos. Me parece fundamental y celebro la decisión del alcalde de no presentarla en estos seis meses que hace falta, porque yo sí creo que es el próximo alcalde el que tiene que, con la visión que tiene de ciudad y con esta cátedra que estamos haciendo, trabajando todos mancomunadamente para proyectar la ciudad a 100 años. Con base a las decisiones que toma la municipalidad y sobre todo los beneficios que se le dan a propietarios de tierras inexplotadas, de tierras que no han sido ocupadas, pues van valorizando sus tierras y no le dejan ningún beneficio al municipio. Poco a poco se va calentando la campaña y hay algunos que ya comienzan a caracterizarse por su creatividad. Por ejemplo está Jorge Valencia, candidato por el Partido Verde al Consejo de Cali, quien recorre la capital del Valle con su propuesta de reciclaje a bordo de este vehículo. Que representa la esperanza, un tema cultural, un tema ambiental y definitivamente Girasol, que es el nombre de la camioneta, se volvió el carro ambulante del Partido Verde. Gracias.